¿Qué motivaciones son seguir luchando, seguir trabajando y sobre todo por eso vine aquí a Real Jaén? Porque la motivación que supone venir a este club es enorme y la aspiración es igual. Entonces yo creo que seguir trabajando en este club para poder llegar lo más lejos posible. Pues siempre lo he dicho y siempre será y siempre lo recordaré y Andrés Iniesta. La verdad es que sí, solo jugo mucho al FIFA y al Fornite. Pues no tengo nada pensado pero bueno, algo se buscaría porque sería una cosa muy apasionante, muy ilusionante para todos y para mí ascender con un club histórico a segunda B pues algo seguramente se haría. Pues la verdad es que es nuestro estadio con nuestra afición, clarísimamente. Salgo un rato con mis amigos a tomar café, despejarme, hablar de nuestras cosas y visitar a mi abuela y estar con la familia. No me lo había replanteado, son cosas que se dan en categoría inferior en selección granadina cadete infantil. El entrenador me decía que mi puesto era lateral y fui campeón de Andalucía siendo lateral. Es una posición muy parecida a extremos y bueno si se da la ocasión pues no me importaría jugar de lateral. Pues fue una dedicación muy especial para mí porque hace dos años con Guetortajas debuté en ese campo, el primer partido en tercera división y pude marcar el gol y justamente un día antes había muerto mi abuelo y el míster contó conmigo para jugar de titular y se dio el caso que metí el gol. El otro día sin haber marcado ningún gol con el Rajahen se dio la posibilidad de meter el primero y se me vino a la mente mi abuelo como en todos los partidos y pude dedicarle el gol. Ahora no, me he planteado sacarme el nivel uno de entrenador pero todavía no he entrado en el curso pero me lo estoy planteando, igual que tengo también en mente sacarme un grado medio de farmacia. Pues la semana pasada me habían recomendado ver la casa de papel y la estaba viendo y la verdad es que me ha gustado mucho y a ver si saca la nueva temporada. Mi serie favorita fue El Barco, hace ya varios años. ¿A quién nominarías para la semana que viene? Pues nomino a mi gran amigo Raúl, a mi compañero de coche y ya está. Muchas gracias por las preguntas a toda la afición y nos vemos mañana en Antequera y seguro que conseguimos los tres puntos traéndonos para casa. Un saludo. Gracias por ver el video.